La Secretaría de Cultura a través del Centro de las Artes de San Luis Potosí anunciaron la cuarta edición del Festival Cuitoli, dirigido a niñas, niños y jóvenes audiencias que se desarrollará del 17 al 24 de septiembre en diversas sedes del estado. De acuerdo con la directora del Centro de las Artes, Elizabeth Rodríguez Romero, las actividades ahora se descentralizarán para este 2023, pues las puestas en escena se realizarán en la capital potosina, así como también en teatros de los municipios de Soledad, Salinas, Matehuala y Ciudad Valles. El Festival Cuitoli es un punto de encuentro. Nació en 2016 aquí en el Teatro Bolivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, como parte de los programas que buscan promover un acercamiento a las manifestaciones artísticas a jóvenes audiencias, así como a estimular la creación y consolidación de vínculos entre los sectores públicos y privados, cultura y educación. Para esta edición participarán un total de 10 compañías originarias de la capital potosina y también provenientes de distintos lugares del país, como lo es Yucatán, Toluca, Ciudad de México y Tamaulipas. Además, se cuenta con el apoyo del Centro Cultural Helénico para la realización de este festival. El acceso a las funciones del Festival Cuitoli en los municipios será de entrada libre, mientras que las funciones del Teatro Bolivalente tendrán una cuota de recuperación de 30 pesos. Los boletos estarán disponibles en la taquilla del Teatro Bolivalente de lunes a viernes entre nueve y dieciséis horas y una hora antes de la función. De acuerdo con los presentes, la organización de este evento se llevó a cabo con la colaboración de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí y el Gobierno Federal. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!